Así que mi familia ucraniana que viene desde la guerra va a conocer a mis niños españoles Matriz y tuta ¡Primier y vieje! ¡Tenemos un problema muy grande! Y es que mi planta de limones está dando malditos cocos ¿Dónde están mis limones? Y son además cocos literalmente enormes ¿Quién me habrá robado mis limones? Y la pregunta es ¿Qué pasará si yo peto este coco? Es que tiene el agua adentro Tiene maldita mente agua adentro, ¡qué guapo! Bro, ¿tú sabes dónde están mis limones? ¿Qué limones? Mis limones del árbol ¿Alguien me los ha robado? Yo, no ¿Y quién ha podido ser? Confiésame, fronela Te lo juro que yo no he sido Creo que hay un ladrón y un impostor entre nosotros Alguien ha pegado un limón a esta maldita palmera que esto es de plátanos Y encima nos ha puesto una pista creo que amenazante Nos está diciendo que no nos metamos con él Cinco limones Han sido robados Y hoy vamos a descubrir quién ha sido ese ladrón Esto es una cirugía plástica súper importante No hay fallo Aquí no se puede fallar Vale ¡Isturi, por favor! Necesitamos hacerlo todo súper, pero que súper preciso No podemos fallar aquí No hay candidato a fallo ¡Cucharón! Ajá Tic, tic, perfecto Lo tenemos, lo tenemos Con muchísimo cuidado No se ha raspado absolutamente nada Tranquilo, 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 tranquilo ¡Vamos! ¡El primer candidato limonero superado! ¡Está vivo nuestro niño! ¡Nuestro segundo candidato está ahí! A ver, objetivamente con la mano nos llevamos A no ser que nos tiramos ahora mismo Que no vamos a hacer porque es que está literalmente lloviendo Mirad la piscina A la piscina le viene súper bien porque agua más agua Hay más agua aún en la piscina Agua más agua es igual a más agua Y si hay más agua literalmente se evapora más agua Y el agua cae más agua, más agua Me explota la cabeza Por lo cual lo único que quiero es hoy Más de 10.000 malditos nuevos suscriptores Publicamos vídeo todos los malditos días Y en este vídeo quiero 40.000 likes La pregunta es cómo salvamos a ese limón Pero Arta siempre tiene una maldita solución ¡Fregona! ¡Friega el agua! ¡No, se está hundiendo! ¡No, es el Titanic! ¡Por favor, no te hundas! ¡No te hundas! ¡Lo tenemos! Acabamos de salvar a nuestro segundo compañero de vida ¡No! ¡No! Nuestro ladrón es un cabrón porque no podemos objetivamente llegar El de la piscina objetivamente puede salvar a su primo O si no, muere Vale, perfecto Vamos prima, tú puedes salvar a tu primo pequeño ¡Vamos! ¡Me alteramos! Y creo que ha pasado algo Nuestro primo se está muriendo Pero no pasa nada Porque soy Francesco Francesco de los limones ¡Francesco! ¡La máquina más veloz de toda Italia! También soy Francesco el cocinero ¿Podemos cocinar con limón o con agua de coco? Porque soy Francesco el cocinero más veloz de toda Italia Tres limones Tres cocos Tres pruebas Primera prueba Caída libre Segunda prueba Béisbol Tercera prueba Petardos A ver quién gana ¿Quién creéis que ganará? ¿Un limón o un coco? Ponerlo en los comentarios Pero eso sí No olvidéis por favor suscribiros al maldito canal El coco tiene agua Así que el primero es limón Tres Dos Uno Zimbab 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 ¡Wow! El limón se ha quedado destrozado Coquito, coquito, coquito Esto es lo interesante Tres Dos Uno ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo! Aquí es donde ha explotado el coco De hecho hay agua de coco De hecho tenemos un trozo que ahora mismo voy a probar Y mirad el maldito limón que se ha estrujado al máximo Ahora es turno de probarlo Está muy bueno Es algo muy raro Parece una rata Segunda prueba Y esta es la prueba del bate matón De momento Limón contra coco Uno Uno En esta prueba valoraremos el que llegue más lejos Así que nos pondremos aquí En la cima del mundo Antes empezó el limón Por lo cual ahora empezará el coco Tres Dos Uno Vale Ni siquiera ha petado Al coco le damos una puntuación de 7 metros Porque ha llegado a esa palmera Y es más o menos la distancia que hay Ahora es el torno del maldito limón Tres Dos Uno Y va Dios Dios Le partió en dos Le partió en dos Que guapo ¿Dónde está? Hay uno en la piscina Pero el otro se ha caído por aquí No Míralo No Míralo No Está ahí arriba Wow 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 Hola Que guapo Impresionante Lo he partido En tú Es el Francesco Arte El reventador de limón Y tú amigo mío ¿Cómo estás? Pachero Wow 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 Mi turno Me he entrenado para esto Dale Franero Eres un ninja especializado en cocos Wow Oh Ahí va Ahí va Ahí va El coco en la cara Acabo de reventar la cara Me he reventado A ver tus dientes A ver si te has reventado un diente No Menos mal Sigue siendo el hombre más guapo De todo el planeta tierra Va buena harta Es que le he tirado mal Déjame otra oportunidad bro Venga vale Tres Dos Uno Vale Fran Es que 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 por Dios Vale Definitivamente no se rompe Bro no se rompe Que es imposible Mira esto Tres Dos Uno Oh No me lo quiero Le he dado con todas las fuerzas Y no se ha roto A ver tú tío Rompete Tres Dos Uno Mira escúchame Es que yo ya no sé Lo que hacer con este maldito coco Este maldito coco No merece La vida La vida La vida tío Joder macho tío Dame bro Dame 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 No tenemos Tenemos agua Tenemos agua No No Que puto asco Yo pensaba que era agua normal No Para los animales Turno De los petardos Le hemos hecho dos agujeros Al coco Y al limón Para meter los petardos dentro Y la explosión más bonita Ganará Metemos el petardo Vale lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y limón Tres Dos Uno Dos Vale me ha petado como nosotros queríamos Turno de tres petardos Vale lo tenemos los tres Tenemos los tres ¡Oh Dios! Dios El último lo ha explotado El último lo ha explotado No Dios Mira el maldito limón Wow Turno del coco Le vamos a meter el rojo El más potente Vale lo tenemos No tenemos No tenemos No tenemos el coco Dios No Va a ser muy complicado Que explote el coco Ah que rabia Bueno creo que tengo la solución Tenemos un petardo enorme Y pronto veréis las cosas Que os voy a traer por el canal Porque vais a flipar Acabamos de atar el petardo Al coco con celo Y este petardo Os digo yo Que va a reventar el coco En tres En cuatro Y en doscientas partes Uff Esto si que si Merecen todas las suscripciones Y todos los likes que he pedido Va Cuidado Dios Que no ha petado No Bro me acabo de quemar el dedo Me acabo de quemar el dedo Hola Mira mi uña No me ha petado Bueno Así que el coco Vamos a decir Que ha sido el único Superviviente de este reto Por lo cual Coco gana Acabo de llegar Nacar Y creo que Él ha sido el ladrón Y el que ha hecho todo esto A ver tú Nacarista Te vengo a preguntar una cosa Y es que últimamente En mi limonero Han empezado a crecer cocos Y han desaparecido Mis cinco limones Que han estado ahí Tengo dos teorías O ha sido tú O ha sido Franela Y os digo que descubriré Quien ha sido Así que Franela Enséñame tu habitación Bro que yo no tengo nada Abre la puerta A ver a ver a ver Franela Franela Espero que no tengas Ningún limón mío Escaneando Absolutamente Todo Cuarto limpio De limones Muchas gracias Franela Nacar abre la puerta No la voy a abrir Nacar ¿Tienes los limones? No Ábrela O te metemos un cocazo En la cabeza Bueno va A ver a ver a ver Escaneando limones Escaneando limones Estoy notando Como una presencia Un poco rara No me lo puedo creer Tiene los limones Abajo de vigilancia ¿Pero quién ha puesto esto aquí? Esto yo no lo he puesto Tío Nacar no me fastidies Tienes hasta una cámara Tienes hasta una cámara Vigilando los limones Me parece algo Muy pero que muy sospechoso Dame los limones Y el otro también Yo no quiero limones Le robamos la habitación No me lo creo Acabo de activar la cámara Franela Franela Va a explotar la cámara Va a explotar la cámara Aquí no explota nada No, 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 no Que no se te pide Franela Fuera de aquí Ten el limón Y a tomar por tu Venga Fuera de aquí Fuera Pues eso es lo que hacemos Todos los días en casa Hola Hola Por fin Por fin acabáis de venir ¿Dónde habéis estado? Sí, están Sí, sí Ya está Silencio Os pido tranquilidad Porque os veo muy revolucionados Ayer llegó mi familia Desde Ucrania ¿Podemos verlos ya? Son cuatro primas Menores de ocho años Y hay un primo de once años Así que Martina Podrás ligar con él Es broma Martina Es broma La única cosa Es que vosotros No vais a entender nada Ni ellos os van a entender Así que pasar Vamos a mi habitación Porque tenéis que enteraros De lo que está pasando en Ucrania Ahora mismo Esto es básicamente lo que ha pasado en Ucrania El día de ayer Que es justamente cuando mis tíos salieron de ahí Bueno, yo ya he reaccionado a este vídeo En otro vídeo Informaciones han partido Otros cuatro grandes buques de asalto Amfibio Y tres con misiles Desde Crimea Por lo que seguramente Durante este fin de semana Empiecen con el ataque final Los ucranianos de Kherson Se resisten a dar por perdida a la ciudad Y continúan con la lucha Pero vamos Que aquí los rusos están Mira, o sea Hay tanques hasta por la calle Es una maldita locura, tío Y aquí está el primer tema importante Que ha pasado en el día de hoy Que es el de la central nuclear de Zaporiz De la que tanto te estaba hablando Estas últimas jornadas Y es que las tropas rusas Que ya la están asediando Pues en mitad de los ataques Uno de sus bombardeos Ha impactado en la propia central Causando un incendio En un principio Se temía lo peor Porque los bomberos No podían moverse por la zona Ante el temor De que les pasase algo Porque estaban ahí disparando Pero finalmente Con el paso de las horas Han ido y lo han sofocado De todas maneras El fuego solo ha afectado A un edificio de formación Y a otro que se usaba de laboratorio Así que de momento Básicamente nos hemos salvado Porque como esto es prote Cree que son como 10 veces más Que Chernobyl En este momento No hay que preocuparse Porque no han tocado Nada esencial y crítico Pero ya te aviso Que los expertos han dicho Que como pete esta central nuclear Va a ser como 10 Chernobyls juntas En el este Imaginaros Es una maldita locura Es una maldita locura Pero muy locura En este la cosa sigue parada De reseñar que la ciudad de Ojozirka Ha sido bombardeada Y ya no tiene ni luz Ni calefacción Porque te lo preguntas Se ha mirado el tiempo Que va a hacer allí hoy La máxima es de 2 Y mínima menos 2 grados Ah y las unidades rusas Ya están cada vez más cerca De Kiev por el este En el frente de la capital La cosa de momento Atentos Aquí es donde estaban Mis tíos y mis primos El día de ayer ¿En Kiev? Vale, sí En Kiev la capital básicamente Así que Atentos No ha tenido grandes avances El convoy gigante Que traía las unidades de refresco rusas Lleva bloqueado 3 días Principalmente por varios motivos Problemas con las comunicaciones Y radios Falta de suministros Como el combustible Y el ataque De la resistencia ucraniana Vale, pues todo esto Es lo que ha ocurrido en el frente Y si salimos de él Tenemos otras noticias La segunda reunión Para conseguir la paz Ha dado como resolución Rusia y Ucrania Básicamente pues han hecho una reunión Para hacer la paz Y atentos Todo es poca cosa la verdad Pero lo más importante No han solucionado absolutamente nada Pero lo que sí que han solucionado Es esta cosa Importante es que se han aprobado Varios corredores humanitarios Para evacuar civiles De las ciudades astralas Y un posible alto al fuego Durante esta operación Pero de momento Todo sigue igual así O sea que básicamente Los civiles están saliendo Pero mirad este tío Que va con una niña Y con un arma Entonces la cosa Ya os digo yo Que pinta bastante chunga Putin ha anunciado Que dará 40.000 euros A las familias De los soldados rusos fallecidos Y 24.000 a los heridos Durante la invasión Y de momento eso es todo ¿Crees que puede pasar Algo importante Con la central nuclear ucraniana? Venga vamos a ponerlo en los comentarios Hasta luego no comixes Así que la cosa Pinta bastante Pero que bastante complicada Sobre todo En la estación nuclear Pero bueno Os digo que ahora mismo Vais a conocer A toda mi familia Por fin algo bueno tío Ellos han venido de la guerra Así que tener muchísimo cuidado Con lo que decís ¿Vale? Eso sí No os van a entender Absolutamente nada De lo que vosotros digáis Tío Traductor Pues preparar los móviles Traductor Es lo que vosotros queráis Pero cuidado Ojo Ya lo tiene Español a ruso Perfecto Vale Vosotros quedaros aquí Y yo les aviso Aprendiendo español Aprendiendo español Obviamente están súper Ultra mega cortados Todos Porque es que fijaros Que vosotros no saben Ni qué decirle Ellos no saben Ni qué deciros Hombre Hay que coger confianza Yo soy rusa Yo soy rusa Pues ponlo en el traductor Ya Estoy bien Estoy bien Bien Me gusta Me gusta Martina más Que tiene que aprender español Bien 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 Ariadna Bien Bien No sé pronunciar No soy rusa Vale ¿Cardeno? ¿No está bien? Sí, bueno, está más o menos ¿Cardeno? ¿Cuánto tiempo te hace? ¿De Angola? Bueno, más o menos ¿Está muy bien? Tengo ocho años Bien, me gusta, me gusta, ¿Sasha? Tengo ocho años ¿Dasha? ¿Cuánto tiempo te hace? Tengo seis años ¿Y Verónica? Tengo cuatro años ¿Está bien? ¿Está bien? Así que vamos a dejar Que se conozcan un poco más fuera de las cámaras Porque es que están todos súper cortados Porque es que es normal, porque es la primera vez Y no se están entrando de absolutamente nada Por lo cual, muchísimas gracias por ver este vlog Espero que absolutamente todo el mundo Os suscribáis, más de 10.000 nuevos suscriptores En el día de hoy Porque esto ha sido una maldita locura Que mis primos se hayan salvado de todo lo que está pasando en Ucrania Suscribiros al canal, darle un pedazo de like Y he sido harta Y adiós ¡Suscríbete!